Vamos a hablar ahora de Rafi Pina. Hemos visto el proceso completo, pero durante estos pasados días se han llevado una serie de traslados. Primero, el traslado que lo saca él el 26 de junio de Puerto Rico del CEDES en Guaynabo fue una cosa sorpresiva. ¡Fup! Lo sacaron. Lo llevaron a Miami. Y allí estuvo hasta hace unos días atrás, que lo movieron inmediatamente después a Tallahassee y en días pasados a su destino final, que es en Carolina del Norte. Él ha hecho una serie de reclamos de que no tenía agua potable, aire acondicionado, condiciones infrahumanas, de que él es diabético, le dieron su carita a Frosted Flakes de desayuno. ¿Cómo tú analizas, desde el punto de vista de abogado de defensa, pero de fiscal también, en toda esta mediática que está llevando a cabo en este caso? El señor Rafi Pinas salió culpable por jurado, porque a nivel federal todos los juicios se ven por jurado, contrario a Puerto Rico, que hay o tribunal de derechos o jurado. Sale culpable y vemos inmediatamente en las redes sociales, en los medios de comunicación que se filtran unas fotos de una alegada prisión. Se dice que era de allí, del tribunal, de la cárcel federal. Esas fuerzas son falsas. Falsas en el sentido que no eran de la cárcel federal. Era parte de ese proyecto o documental que él tiene. Cada vez que se mueven prisioneros del centro de detención de Guaynao, eso no se avisa por medidas de seguridad. Y se mueven, no un solo confinado, se mueve un grupo de confinados que ya están sentenciados. O que su juicio se espera que se vea en un proceso más largo. Que, por ejemplo, si lo arrestaron en diciembre, su juicio se va a ver el próximo diciembre, el próximo año. Ese confinado no debe estar en el CDC, en el centro de detención de Guaynao, en DC, sino que se mueve entonces fuera de Puerto Rico. Ya con el Buró de Prisiones, con el Buró Federal de Prisiones, se sabe cuál va a ser su destino, que se dice que es Carolina del Norte. Ese vuelo se movió a la Florida. Y allí estuvo en una prisión en Florida. De ahí se va moviendo y se va ubicando en las prisiones que están en el camino a nivel federal, porque este es un preso federal. Ese preso federal va con su expediente de prisionero. Ese expediente de prisionero dice qué condiciones de salud tiene, cuál es la alimentación que requiere. Así que lo que es correcto a nivel federal y a nivel estatal, que la alimentación del señor Rafael Pina es una conforme a su condición médica. Muchas veces, como pasó recientemente en una muerte en Bayamón, se alegaba que esa dama la habían matado, pero la prueba científica dijo que fue que se ahorcó la dama. Así que se puede alegar por el prisionero una cosa que no necesariamente es la realidad de lo que está pasando. ¿Cuál es la motivación que tú ves en las alegaciones? Muchas veces, cuando un prisionero hace esto y está en un proceso apelativo, es para tratar de mover la opinión pública a su favor. En Puerto Rico le decimos, el hay bendito, el que le cojan pena. Eso es como la persona normalmente lo hace. Si es parte de la publicidad para ese documental, no la conozco. Quien único lo puede contestar con certeza matemática es el propio Rafael Pina Nieves. Pero muchas veces esto lo hacen para tocar el corazón de un jurado pensando en un futuro que pueda darse la apelación al lugar, que pueda volver a Puerto Rico. O sea que en términos de estrategia le podría estar hablando al próximo jurado que va a haber el próximo juicio. Recordemos que eso puede ser una gran posibilidad, como pasó con este jurado que lo encontró culpable, porque en ese año, antes de su proceso judicial, él fue muy bocal, él fue haciendo muchos trabajos filantróficos, él fue ayudando a las personas que decían que se le había quemado un carro y él le regaló un carrito. Él hizo mucho ejercicio para que esa noticia se difundiera. No es como aquel que da sin publicarlo, no es como aquel que ayuda en deambulante y no se toma la foto haciendo esa gestión, sino que él lo publicaba. Así que parte de eso es para que la mente de los juzgadores, de haber una apelación, de declarar con lugar esa petición, puedan tomar en cuenta el buen ciudadano que es él, el buen padre, el buen padre de familia. Y lo vemos como en el día de hoy... ¿Y tiene efecto eso? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. En un jurado federal, ningún efecto. En un jurado federal, normalmente todas las personas que están allí son profesionales. Muchos de ellos fueron empleados federales y ellos van a recibir una prueba que es guiada por las instrucciones del señor juez o señora jueza y el fiscal va a presentar una prueba y recordemos que en el juicio que se celebró se presentó una llamada telefónica que fue parte de ese ejercicio. Esa es parte de la apelación y de la disputa ahora mismo. Y en ese ejercicio pudimos ver que entonces el señor Pina tuvo esa dificultad, se admitió esa llamada donde se dice que tenía unas armas, que tenía un dinero y que tenía municiones. Yo te aseguro que cuando el jurado escuchó esa voz y que el técnico del FBI que fue el que grabó esa llamada, dijo, esta es la voz del señor Rafi Pina que la estuvo escuchando por tantos meses, salió de su número celular y esta es la transcripción de esa grabación. O sea, que con todo este movimiento mediático que ha habido desde el momento en que él sale culpable y lo sentencian, donde ha dicho que los federales lo están persiguiendo y todo ese tipo de cosas, más toda esta situación a través de los distintos centros de detención que el Estado y su queja y su reclamo, él está en su mente de medios, de promoción, dejando entender su inocencia a los posibles miembros del jurado para el próximo juicio de la apelación. Eso es una alta posibilidad de que esté pasando de esa forma, igual que pasó en el primer juicio. Pero ahora es como que más intenso. Ahora puede ser más intenso. Porque ahora está preso. Ahora está sufriendo. Ahora no es la persona buena que está regalando, que está ayudando, que es alguien importante dentro de la sociedad para todas estas ayudas, como se presentó en el caso. Pero ahora es el miren lo que ha pasado con esta persona por criticar a los federales. Y fíjate que cuando él sale culpable, lo primero que él señala es que están persiguiendo al rey de Tom. Correcto. Y los federales lo que hicieron fue perseguir a una persona que había sido convicta de fraude bancario antes, que no podía tener armas de fuego, y que la prueba presentada al jurado es que tenía armas de fuego en una casa en Caguas. De llevarse, de él obtener la apelación, ¿se utiliza en ese nuevo juicio la misma evidencia? O sea, ¿fiscalía tiene que utilizar la misma evidencia o se puede traer evidencia nueva de ellos obtenerla? Pueden traer la misma evidencia y pueden traer la evidencia nueva. Pero no pueden entonces utilizar aquellas áreas que al emitir la apelación se encuentran que no se debieron haber utilizado. Ciertamente. Eso es así. Lo has dicho correctamente. Si el Tribunal de Apelaciones autoriza, declare al lugar esa apelación, aquello que el Tribunal de Apelaciones diga que fue mal utilizado, que no podrían volver a utilizarla. Gracias. Gracias.